¡Suscríbete al canal! Ahí va a ser la última comida de este año con la que me voy con mi esposo. Tratamos de irnos, aunque sea una vez al mes, entonces esta va a ser esa vez. Ahorita me voy a maquillar bien rápido. Ya saben que yo soy bien básica, pues ya traigo mi playera que me han visto siempre. Una playera, jeans y ahorita me voy a poner ya los zapatos. Entonces déjenme maquillo bien, bien rápido para irnos porque ya es bien tarde. Me voy a sentar ahí en la cama mientras me pongo todo esto. Voy a ponerme crema porque siento la piel bien reseca. Todavía aquí de la garganta, todavía estoy bien enferma muchachas. Todavía no termino de curarme. Pero espero que ya... Tengo una semana ya. Tengo que lo de la gripa y eso dura una semana. Mi tratamiento dura una semana. Termina el viernes. Termina el viernes. Hoy es miércoles, entonces me faltan todavía dos días. Espero que en esos dos días ya esa infección que tenía ya por fin se termine. Y ya esté sin nada porque todavía me escucho ronca. Entonces pues sí, ya me voy muchachas. Y aquí se queda la ropa de que lavé el día de ayer. Pero pues eso ya va a ser a rato. O mañana. Mañana va a ser otro día. Entonces me pongo crema. La que yo uso es esta cremita. Me parece muy rica, muy humectante. Y me gusta. Me gusta mucho. Entonces me la voy a poner y más aquí en la nariz. Que traigo bien todo seco. Y en lo que se seca pues me voy a enchinar las pestañas y todo eso. Déjenme apuro. Miren, ¿se acuerdan de este? Si se los mostré alguna vez. Entonces esto es lo que yo uso para difuminar mis ojeras. Uso bien poquito, apenas una puntita. Y acá viene el de Cantinflas. Es que aquí se me hace como un hoyuelo. Y se me ve como si tuviera bigote. Pero no es bigote. Me parece un poquito. Y lo recorros acá arriba porque aquí tengo este melasma paño. Y pues se ve como cafecito. Mientras se seca voy a hacerme rápido las cejas. Yo uso este para las cejas. Tiene la crema para fijadora. Pero yo no lo uso nada más el polvo. Miren, así bien poquito es lo que yo uso. No me gusta ponerme tanto. Y aún así, aunque uso poquito, sí se nota. Con una esponjita voy a retirar el exceso de esto. Ya se ve menos, miren. Y ahora sí me voy a poner corrector. Y esto lo difumino con esta brochita. Miren, ya se me quitó un poquito la ojera. Ya no se nota tanto. Y ahora voy a usar este maquillaje que compré en una tienda de maquillaje cualquiera. Esta otra es un, ¿cómo se llama? Su esponja. Pero yo lo aplico con este grande. Un poquito nada más porque... Igual no me gusta andar toda polvosa. Pero no me gusta usar maquillaje en crema porque lo siento muy pesado. Yo soy bien, este... Con tendencia al acné, entonces no me gusta usar en crema. Siento que me cierran más los poros. Que esto. En el cuello. Hasta las orejas. Ahora con un lápizito de ojos cualquiera, voy a usar este pincel. Y voy a hacer una línea negra bien delgadita acá. Bueno, bien sencilla. Se me hizo un poquito tarde muchachos porque estaba limpiando la casa y estaba haciendo de comer para que se quedara ahí comida para mis niños. Bueno, y para que coman mis sueños también. Y ahora me voy a poner este rímel. Yo uso de estos prosa. Ahí está, miren, la capa 2 en los dos ojos. Y ya con lo que resta, pues ya me doy en la parte de acá. De las pestañas de abajo. Miren, porque a mí sí me gusta que se me vea aquí abajo. Dicen que pues si se marca más es como que la... ojera, pero a mí sí me gusta. Miren ya. Ya quedaron los ojos. Tengo este para el rubor. Ya se le desprendió la... la tapadera, se le rompió el perro. Entonces, pues voy a usar ahora este más chiquito. Más claro, que es el que yo siempre uso. Pues así ya, un poquito. Y ya muchachos, ya me voy. Ya además voy a poner los aretes. Me cojo mi regadero. Y ya ahorita me voy a poner un labial bien clarito. Y ya, vamos, ya más. Hoy ya he estado bien soleado, pero aún así me voy a llevar una chamara porque al rato no sé si haga frío. Y no sé que la regresemos. Miren, aquí tengo mis labiales. Yo creo que me voy a poner este que es como más... O este más cafecito. Este me voy a poner. Y de aretes. Está lleno de polvo, muchachas, porque no he limpiado. Quería ponerme este corazón negro, pero no encuentro el otro. Entonces, estos blancos. O que la canción tampoco está al otro. Está lleno de polvo, muchachas, por eso me voy a poner. Listo muchachas, vámonos Buenas tardes ¿Van a trabajar el 24? ¿Normal? Gracias ¿Me da permiso, por favor? Sí, gracias Oigan, llegué temprano, así que vamos a entrar ahí a ver qué hay Gracias Oigan, llegué temprano, así que vamos a entrar aquí a ver qué hay ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, oye, tenían un papel tapiz muy ancho, ya no lo tienen Pero de blanco A mí, la verdad, no recuerdo, pero si viste a checar Sí, está ya Gracias Miren, este me gusta para las repisas que están ahí en el closet, en mi closet Pues no, ay, muchachas, yo no lo veo Hola, muchachas, hoy ya es otro día y ya estamos Perdón que no los grabé ayer, pero pues ayer andaba en lo que andaba Ahí disfrutando Estaba disfrutando con su novio Este, estaba ahí con mi esposo y pues ya Ni me acordé de grabar, la verdad Y bueno, ya estamos aquí en otro día Estamos preparando lo de los intercambios para la Para Navidad El intercambio, el tema es ¿Cuál es el tema? Así, una envoltura personalizada No Una envoltura divertida, ¿no? O diferente Una envoltura divertida, diferente Bueno, la que nosotros queramos, pero que sea diferente Divertida, que se ha quedado a todo Bueno, entonces ya estamos aquí Y Mayte también ya está envolviendo el sur Está envolviendo el suyo O sea, bien, el regalo está bonito Pero la envoltura está bien Es mi primera vez envolviendo regalo Y tenemos aquí un tiradero, vean, porque estamos preparando todo Encontré estas cajas y ya Y Fabián ya envolvió el suyo, vean En una caja de cereal Ya lo puso, entonces A ver si el 24 les grabo un poquito de lo que fue Y ya Aquí ya le había puesto un moño Aquí está, mira Se cayó aquí Este moño dorado Y este Ahorita se lo voy a pegar con cinta Yo creo porque se le está despegui Y despegui Ya van dos veces que se lo pego Y bueno, así se ve, miren El regalo de Fabián Entonces ahorita vamos a arreglar lo demás Este, vamos Estamos decorando de una vez lo demás Para ya tenerlos listos Y cuando estén listos Ponerlos debajo del árbol Para cuando los usemos Pues ya, nada más llevárnoslo Pero miren Así quedó esto ¿Cómo la ven? ¿Qué se imaginan que es? Bueno, y aquí Maite ya Este, hizo una parte Acá se voló Atrás no Ya forró una parte Falta la otra Y ya que lo Que lo envuelva bien Ahorita les enseño Cómo queda el de Maite Entonces ya también llegó aquí Te quedó aquí el regalo de Maite Que es de Revelación de género, Maite ¿Sí? Bueno, ya se lo puso Y Sí, amor Y yo ya casi termino Ya lo dejé Allá también Ya está cerrado Nada más para envolverlo Pero Deja ahí, chaparro Me traes las manos sucias, eh Andas en el suelo Pero Ahorita ya voy a empezar a hacer De comer Ya tengo aquí preparado todo Compramos esta carne Ya no se las puse Creo en la lista De lo que estuvimos comprando En la despensa Compramos de esta carne Y es lo que vamos a utilizar Para las hamburguesas Compramos de este Miren de este pan Del Gretualium Vamos a probarlo A ver qué tal sale Y pues sí Vamos a hacer todo esto Entonces ya tengo también Ahí unas papas Haciéndose Ya tengo ahí Unas papas Que se están haciendo Y ahorita Pues ya vamos a empezar A hacer todo Para cenar muchachos Provecho para todos Miren mi esposo También ya está terminando Su Envoltura de regalo ¿Qué será? ¿Qué será? Es una maleta Es una maleta Es una maleta del chavo A ver Es una maleta del chavo A ver Póntela Cuando me corras Así te vas a ir Con tus cosas Así me voy Bien derechita Unos cuernitos Unos cuernos Unos cuernos Arriba de la América De la América Mira A ver, ponte tu maleta Yo me voy a comprar así ya Para venderlo si no te alcanza Si, te quedo padre Miren ya quedaron ahí los regalos del intercambio Es lo único de regalos que hay No, 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 no